Hizo una jornada de vacunación masiva y ustedes dirán, ¿qué fue lo diferente? Lo diferente fue que se involucraron una serie de ministros y autoridades del Estado para motivar así a la población. Entonces saludamos esa iniciativa y también felicitamos a todas las empresas que han ofrecido descuentos y promociones para todas aquellas personas que nos hemos vacunado. Y no solamente, Emanuel, el sumarse a todos esos ministros en distintas instituciones, sino también a resaltar, y debo decirlo, es el hecho de que el propio presidente de la República en varias ocasiones durante el fin de semana se haya desplazado a diversos puntos de vacunación con la intención de supervisar y que esto sea una motivación. Fíjate que se vacunaron más de 400 mil personas durante esta jornada. Yo creo que es un buen número lo que de nosotros seguir este ritmo, entendemos que ya en agosto estará vacunado el porcentaje de la población dominicana que nos llevará a nosotros ya a casi volver a la realidad. Y como decía alguien esta mañana, decía que podamos nosotros volver, que tenemos dos años que no celebramos la Navidad como sabemos los dominicanos y que producto de nosotros identificarlo con esta jornada de vacunación y alcancemos ese porcentaje que soy el 65, 75% de la población dominicana, pues ya podemos decir que podemos celebrar, ¿verdad?, en diciembre una Navidad como anhelamos nosotros, que en dos años no hemos podido hacerlo. Pero para eso debemos seguir nosotros identificándonos, creando conciencia que la única salida para nosotros vencer este COVID-19 es vacunarnos. Y hay que tener claro algo. Tal vez quienes están indispuestos a vacunarse, es cierto, el hecho de vacunarte no va a impedir que te dé el COVID, pero lo que sí va a impedir es que probablemente tú mueras de COVID, porque al estar vacunado tiene ya, pues, la, 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 está protegido, de manera que de contagiarte los síntomas van a ser menos, menos agresivos, lo que va a traer como consecuencia que tú puedas, pues, zafarte, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera. De manera que nosotros seguimos insistiendo a que debemos vacunarnos si queremos ya en un tiempo significativo, pues, intentar volver a la realidad. Así que felicitamos una vez más a las autoridades, ¿verdad?, por esta acción agresiva que han estado, sobre todo esta jornada que fue llevada a cabo este fin de semana. Ojalá, ojalá que se pueda repetir el fin de semana. Ojalá que se continúe así, Víctor. Pero resaltar que la semana pasada, no solo de jueves a domingo, que fue la jornada, sino que la semana pasada completa fue un logro de lunes a domingo, porque la vicepresidenta Raquel Peña informó que durante toda esa semana se logró vacunar a casi un millón de dominicanos y dominicanas, es decir, un porcentaje, un nivel que nos ha posicionado, oye bien, Víctor, que nos ha posicionado en uno de los primeros lugares de los países con mayor porcentaje de su población vacunado, obviamente con relación a su población. Posicionándonos por delante de países como Canadá, España, Chile, que nos llevaban mucha ventaja. Pero ojo con eso, es vacunas aplicadas con relación al nivel de población. Es decir, no podemos tampoco comparar con la población que tienen esos países, pero con relación a nuestra población ya hay un alto número. Estamos hablando de más de 5 millones de dominicanos que se han vacunado. Entre la primera y la segunda, exactamente, que es un número bastante, bastante significativo e interesante, porque recuerden que somos, ¿cuándo? 11 millones de habitantes. 11 millones. Con las dos dosis aplicadas apenas hay 1.300.000 de personas vacunadas. Es decir, que la mayoría es apenas con primera dosis, pero es un buen número porque quiere decir que en algún momento esas personas también tendrán una segunda dosis. Y en ese mismo orden, algo tenemos que resaltar, como lo decía Luis en su intervención, por ejemplo, el hecho de que muchas instituciones, muchas empresas han identificado, por ejemplo, lo decía hoy, aquí instituciones como la discoteca RUZ, mencionaba, por ejemplo, hoy la gente del comerciante, dirigente empresarial, Eufemio Vargas, y una serie de empresas han ido identificando, identificando, poniendo a la disposición sus locales para que funcionen como centro de vacunación. Eso es interesante porque realmente eso es lo que se quiere lograr, porque si usted quiere que volvamos a la normalidad, esos negocios que están cerrados, sobre todo los expendios de bebidas alcohólicas, los centros de diversión que han sido, donde esta pandemia creo que le ha dado, han sido los más afectados, entonces son esos los primeros que tienen que identificarse, incentivar, lograr, motivar, para que la población se vacune, para que podamos regresar, ¿verdad?, a la normalidad. Así es. Mira, yo quiero, Manuel, también comentar sobre la importante reunión que se va a llevar a cabo en el día de hoy en el Ministerio de Trabajo, y es, ahí se van a reunir, pues, los directivos del Colegio Médico Dominicano y los representantes de las ARS. ¿Saben ustedes que hace ya varias semanas que ha habido una, o sigue habido una confrontación entre las ARS y el Colegio Médico Dominicano que ha traído como consecuencia de que hayan tenido que irse a una huelga? Los médicos exigiendo algunas reivindicaciones frente a las ARS, pues, habían hecho caso omiso y eso había provocado que el Colegio Médico fuese más agresivo y arreciar, ¿verdad?, su protesta en este sentido. Pero los grandes afectados de esas protestas no son ni los médicos ni las ARS, somos nosotros los usuarios. Porque eso es, Víctor, usted y yo que pagamos el seguro, la huelga de los médicos, ¿verdad? Los médicos no cogen el seguro, pero hay que pagarle la consulta igualita. ¿Quién la paga? Yo. El seguro a mí me reembolsa, a fin de mes, no tuve que pagarle igualito el mes al seguro. Entonces, ni el seguro sale afectado, ni el médico sale afectado. Quien sufre somos nosotros los usuarios. Y aquí las ARS y las AFP hacen lo que le dé la gana en este país. Aquí no ha habido un gobierno ni una autoridad nunca que se le plante a una ARS o a una AFP y le diga qué es lo que tiene que hacer. Por eso nunca usted, olvídese de que a usted le vayan a dar alguna vez en la vida la pensión, ni siquiera el 30%. Yo no sé, ¿para qué díaña aquí hay diputados y gente que exigen que el 30% de la AFP? Señores, pero se muere usted y no le dan ni siquiera la pensión a la familia suya. ¿Le van a dar el 30% usted estando vivo? No, membrón, no vivimos en Suiza. No, no, no equivoquemos del país. Vivimos en un país donde las AFP y las ARS se hacen ricas con el dinero de nosotros. Y al final de cuentas, quienes sufren son los usuarios. Porque el seguro le dice, no, eso no lo cubre, usted tiene que pagarlo, pero también tiene que pagar el seguro. Y el médico sigue cobrando, no me embromen. Afortunadamente, dentro de estas confrontaciones, pues en el día de hoy se va a materializar. Yo espero que salga algo de ahí. Vamos a ver mañana, yo espero que salga algo de ahí. Tendrían que ponerse de acuerdo porque si no, entonces las cosas van a ser más... Más de lo mismo. Las confrontaciones van a ser más activas por parte, por ejemplo, del colegio médico. Pero esta reunión, eso es interesante porque si hay una confrontación entre dos sectores, lo ideal es que se pongan de acuerdo y se le busque una solución a esta situación. Voy a ver el futuro. Tengo una premonición de lo que va a pasar en la reunión. Las ARS van a acordar aumentar el pago a los médicos de lo que le dan por el seguro, ¿verdad? Por las consultas. Por las consultas. A cambio de aumentar la cobertura, a cambio de aumentar el costo a los usuarios. Sí, pero que en este caso, Manuel, eso es lo que... ¿De verdad? Sí, pero es que esa es la protesta de los médicos. Los médicos andan buscando que las ARS pues aumenten. Revisen. Eso lo van a hacer, pero ¿quién lo va a pagar? Revisen la cantidad que por consulta le dan a los médicos. También el asunto de... Se me olvidó el término que utilizan los médicos, que es como la revisión de los expedientes. Bueno, el asunto es que cuando suben un expediente ya para calcularlo, como la rechazan. El término se me escapó en este momento. Son de los problemitas que tienen los médicos con las ARS. Entonces, ellos van en busca de que las ARS resuelvan, que revisen esa situación. Entonces, si las ARS ceden ante esa petición, pues tú puedes estar seguro que el problema y la confrontación y el conflicto va a pasar. Bueno, pues aquí no es un caso de... aquí no hay terceros. Nosotros somos los afectados en este momento a la huelga de los médicos, ¿verdad? Con las ARS, pero aquí no hay terceros. Aquí es entre los médicos y las ARS. No, porque aquí no se está pensando en eso. En lo que menos en esa reunión se va a hablar de los usuarios. Es una situación. Es que es una situación entre el colegio médico, entre los médicos y el negocio de las ARS. Ya nosotros pasamos a un segundo plano. Eso es otra cosa. Entonces, si las ARS ceden, y claro está, también los médicos ceden, ante esa situación, pues tú puedes estar seguro que mañana va a volver toda la normalidad, la MAFRE, ARS humanos y las otras que se han afectado. Esperemos el palo que nos van a dar las ARS cuando nos suban eso. Yo lo sé que es así que viene. Bueno, nosotros vamos a una brevísima pausa. A regreso pues venimos ya con la parte final de este contacto diario en el día de la segunda de cambio y que en breve regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!